Hoy te traigo un tutorial super chulo que te encantará si buscas ideas originales para Mona de Pascua este año. Y es que haremos un carrusel de macarons inspirado en la temática de sirena. Este formato de pieza es un ejemplo brillante de que los macarons es un producto universal y que puedes divertirte con esos bichitos como te dé la gana. Tu límite es tu creatividad. Ahora ya que estamos en la temporada de Pascua, pues vendo esta idea como si fuera una mona de Pascua. Pero oye, este formato puedes adaptar a cualquier ocasión. Obviamente puedes variar la temática, colores, detalles y adaptar este formato a cualquier ocasión como día de padre, día de madre, día de los enamorados, cualquier cumpleaños en cualquier temática que quieras. Eso es como el cubo de macarons, pero todavía no tan visto en redes sociales. Así que aprovecha en ser una de las primeras para elaborar este formato de tarta antes de que se dispare la tendencia. Y así te diferencias del resto y puedes ofrecer a tus clientes un producto súper original. Crucemos los dedos y empecemos. Antes de todo vamos a prepararnos estas plantillas para la pieza. Yo me las imprimo en el formato DIN A4 en la impresora normal. Aquí tienes indicaciones donde cortar. Vamos a ir por aquí, por la marcación de tijeras. Y aquí tienes otra marcación donde poner esta encima para juntar las dos hojas y de esta manera ya obtener la plantilla que quede de tamaño de la bandeja de horno normal. Y simplemente con el celo vamos a juntar esas dos hojas y ya está listo. Todas las plantillas que ves en mis videos están disponibles en la web. Es una colección súper económica donde voy añadiendo cada vez más plantillas que uso para todas las ocasiones. Tienes disponible plantillas de formas estándar de varios tamaños, formas irregulares para navidades, pascua, corazones. También iré añadiendo más plantillas para verano y demás temáticas. Todas las plantillas las elaboro yo y las testeo yo para que encajen correctamente en la bandeja de horno y para que tengas esta guía buenísima para escudillar tu macaronage y aprovechar las ocasiones especiales para ofrecer a tus clientes unos macarons originales. Además, aquí en YouTube tienes estos tutoriales prácticos gratuitos para ver cómo trabajar con mis plantillas. Vale, ahora que tenemos ya las plantillas preparadas, nos ponemos las manos a la masa. Vamos a trabajar con dos colores, en este caso azul y rosa, para imitar un poco la temática de sirenas. No voy a extenderme mucho en el punto de elaboración de macaronage porque ya tengo otro tutorial más completo sobre cómo hacer la masa, así que nada, aquí simplemente preparamos la masa y ya vamos a empezar a trabajar con las plantillas. Después de ver este video, puedes ir a ver el tutorial más completo y aprender mi receta y técnica de elaboración de la masa de macarons, los detalles sobre su cocción y todo lo que necesitas saber para elaborar esta masa. Cuando esté listo nuestro macaronage, lo ponemos en dos mangas con boquilla redonda con la apertura de 8 milímetros, juntando dos colores de esta manera, un poco random. ¿Por qué lo hago en dos mangas? Estas básicamente para que los colores no se mezclen tanto al escudillar y porque de primero vamos a usar una manga para una bandeja y mientras se hornea la primera bandeja, mantendremos la otra manga con la masa en la nevera. Si usas el horno normal de casa, vas a hornear bandeja por bandeja, así que tendremos que esperar a que salga la primera bandeja del horno para escudillar la segunda. Vamos a empezar por los detalles pequeños. Simplemente escudillas la masa siguiendo la plantilla y en el otro tutorial también tienes la explicación de la técnica de escudillado masa-detalle. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Vale, ya tenemos las tapitas preparadas para la pieza. Lo que haré ahora es elaborar los rellenos y lo dejaré todo hasta mañana hasta que se estabilicen los rellenos y pues para seguir con el montaje mañana. También podrías montarlo todo el mismo día. Sería elaborar de primero los rellenos. Mientras rellenos se estabilizan en la nevera, hacer las tapas. Luego ya rellenarlo todo y hacer el montaje. Yo tengo un montón de trabajo por hacer, así que me lo divido en dos días. Para esta pieza escogí el relleno doble de ganache de yogur y namelaka de amaretto. No es la mejor opción como para la mona de pascua que se regala a los niños. Pero bueno, esta pieza la vamos a comer en casa y me apetecía algún combo con amaretto, así que aquí estamos. Obviamente, según la ocasión y según lo que te pide el cliente, puedes escoger cualquier relleno doble que quieras de mis recetarios. Tanto ganaches como interiores los puedes aprender de mi recetario que se llama Four Seasons, cuatro temporadas, de rellenos dobles para macarons. Te dejo el link en la descripción de este video para que le eches un vistazo a esta colección. Encontrarás todo tipo de rellenos vanguardistas para tus macarons gourmet al estilo Valerys y además los rellenos están inspirados en cada temporada del año. Lo que quiero mencionar aquí es que para este tipo de montajes es mejor utilizar ganaches clásicas y no montadas las que ves en recetarios. Ya que las clásicas son un poco más, digamos, estables, un poco más densas y también tienen menos humedad. Lo que nos interesa en este montaje de carusel es que obviamente aguante la forma y que no quede demasiado suave porque así pues nos aguanta mejor la forma en general y el transporte. Así que tus rellenos deben ser bien estables. Bueno, ya estaría por hoy. Ya tenemos las tapitas listas, los rellenos estabilizándose y seguiremos mañana con el montaje. Bueno, bueno, por aquí ya tenemos nuestros rellenos estabilizados. Voy a poner la ganache en la manga con esta boquilla que es un centímetro aproximadamente de apertura, boquilla redonda. Y la namelaca la voy a poner simplemente en la manga sin boquilla con apertura pequeñita pues para insertar namelaca dentro de ganache. Bueno, un pequeñito consejo aquí para dosificar mejor. Normalmente lo que hago es todas las ganaches, namelacas interiores, puedes dividirlo digamos así en dos. Así vas a usar primera parte apretando aquí y después cuando se acabe esta vamos a empujar con la espátula el resto y ya terminar de rellenar porque de esta manera también escudillar es un poco más sencillo, no te cuesta tanto y también así dosificas un poco las cantidades, o sea vamos a usar primero la primera mitad pues para mitad de montaje y luego la segunda mitad para otra mitad, así te salen los rellenos iguales en todas las capas de la pieza. Bueno, ya tenemos todo preparado, ya podemos empezar. Voy a trabajar con base de tarta de Enpapiers por supuestísimo, es de madera MDF y también tiene esas patitas que también las venden en la web, podéis acceder en la descripción a la web de Enpapiers son bases de tartas maravillosas que son bastante duritas, o sea es madera, es lo que necesitamos para este montaje para que esté estable, que no se nos doble como el cartón para que aguante pues toda la estructura. Y aquí por supuesto podéis personalizar, poner aquí el logo que queráis, pues ya contactáis con Enpapiers y ellos hacen pues el boceto como quedaría el logo, así puedes personalizar también tus bases de tartas con tu marca. Bueno, empezamos el montaje, vamos a coger la primera parte, es esta, la primera grandecita entonces vamos a coger la base, ¿no? Eso será la base de nuestra mona que vamos a colocar así para que no se mueva, vamos a fijarlo ya con ganache, voy a hacerle por aquí como cuatro puntitos para que se nos pegue a la base así de manera homogénea, digamos y lo colocamos aquí bien centradito en la base, lo apretamos para que se fije y ya estaría. Si vas a entregar esta mona a larga distancia o algo así, perfectamente podrías pegarlo con chocolate así está aún más seguro, pero como puedes ver ya mismo con ganache nos aguanta perfectamente. Entonces aquí ya vamos a empezar a rellenar esta parte y seguimos. Ahora vamos a insertar namelaka con la apertura así no muy grande, pequeñita, le cortas un agujerito no muy grande y entonces vamos a apretar, insertar dentro de cada bolita y insertar un poquito de namelaka en toda la superficie y también aquí en medio de esas bolitas. Lo que nos importa básicamente es que este círculo quede bien bonito porque obviamente eso es lo que es visible por fuera y por dentro aquí lo rellenaremos todo con namelaka así para rellenar un poquito los espacios. ya está listo, aquí vamos a tapar ya esta parte, vigila que esté bien centradito y lo aplastamos un poquito para que se... para que se aplaste pues para que se junte esa otra tapita con el relleno y para que quede todo bien bonito y centradito. Bueno, ya con eso ya estaría. Me gusta cómo está quedando, parece, bueno, parecen perlas, ¿no? la ganache esa. fíjate que, bueno, es bastante estable, todos los recetarios están diseñados para que, bueno, para que aguante bien la forma básicamente tanto estructuras así como macarons normales que no se te deslice nada entonces esa parte ya está lista y ahora podemos seguir con el montaje ya de la parte de arriba. Para empezar, de primero vamos a poner aquí o de ese lado también la misma técnica básicamente vamos a poner un poco menos, no tanto, vamos a hacer el bordecito y aquí en esos pequeños pues hacemos bordecito y en medio vamos a colocar nada más la namelaka simplemente en el centro aquí le insertamos el centro nada más no debe quedar súper mega bonito porque no se verá y a esto le vamos a dar la vuelta y ponerlo allí bien centradito en el centro y luego seguiremos con el montaje ya con las demás tapitas a ver, lo apretamos así un poquito para que queden las bolitas así más redonditas y que quede bien repartido hasta el final. Y aquí ya seguimos el montaje aquí mismo simplemente vamos a seguir aquí ya con todas las tapitas colocándolas una por encima de la otra del anterior y así pues hacemos una torre hasta llegar hasta arriba fíjate que meloso que es la ganache y bueno es cremosa melosa y al mismo tiempo muy estable o sea no le vamos a poner ni palos ni nada aquí en medio así que bueno es clave digamos para para esos montajes tener los recetarios correctos o sea que las ganaches tengan las texturas cremosas melosas pero al mismo tiempo bien estables para que nos aguante todo ponemos esto y seguimos con las demás tapitas aquí ya se me acaba esta ganache que puse la mitad antes en la manga ahora voy a vaciarla esa que ya hemos calentado esta un poco con calor de la mano la vaciamos aquí a la segunda mitad lo movemos un poco para que se iguale un poco de temperatura y de consistencia y vamos a volver a meter aquí la ganache dentro de la manga y seguimos el montaje bueno bueno ya tenemos nuestra torre aquí hasta aquí lista lo que sí que voy a parar ya o sea me quedan todavía dos tapitas de estas pero ya no voy a hacer más porque lo que vamos a hacer es luego poner esto encima o sea ya queda bastante alto o creo que ya es suficiente de altura esos dos son más que nada por si acaso por si alguno se te rompe o algo así siempre me gusta tener un poco más de repuesto claro para luego no quedarme corta o si fuera el caso así que esos dos bueno si quieres rellenarlo y probarlo tú después maravilloso así ya puedes hacer la prueba de esa carusel si es por encargo o algo pues ahí ya tienes una pequeña muestra de control de calidad entonces bueno esas dos las hacemos por si acaso lo que haremos ahora es medir con la regla un poco qué palitos tenemos que poner aquí y vamos a seguir con la decoración entonces para terminar el proyecto vamos a usar estos palitos son palitos de bambú pues unos pinchitos así largos entonces aquí lo que crearemos pues esa carusel no aquí poniendo esos palos para que nos sostenga también esa concha gigante de arriba y para que esté bien estable entonces aquí hemos de medir cuánto es de altura exactamente para recortar los palitos porque obviamente depende de altura de tus tapitas de altura con la cual vas a escudiar la ganache que eso no lo podemos prever que no somos máquinas entonces aquí simplemente medimos de aquí hasta aquí con la regla para saber cuánto recortamos de palitos y así pues ya mientras eso se estabilice en la nevera vamos a preparar palitos y también rellenaremos la otra concha bueno a mí lo que me sale son 12 centímetros 12 de altura entonces voy a recortar 12 centímetros el palito y así ya tengo todos los palitos con la altura correcta eso lo vamos a hacer ahora y de momento esto lo llevamos a la nevera para que se estabilice todo que quede bien durito toda la estructura para poder terminar el montaje bueno también mientras reposa ya vamos a terminar con el tema de ganache vamos a rellenar primero esas conchas que irán encima de la pieza así para decorar y también rellenamos esto y y bueno bueno ya está lista esta concha también vamos a ponerla a la nevera ahora esto las conchitas pequeñas y vamos a terminar ya de preparar los palitos decorados y bueno ya nada terminamos el montaje como dijimos vamos a recortar 12 centímetros de altura los palitos y en este caso haré 4 pares o sea vamos a hacer 4 soportes dobles así que hemos de recortar todos esos 8 palitos para 4 pares de soportes vamos listo ya tenemos los palitos recortados ahora para decorarlos vamos a fundir chocolate blanco en microondas y también usaré esas perlas de azucarén aquí hay dos tamaños de perlas un milímetro y medio y cuatro milímetros pues puedes utilizar esos tamaños aprox vamos a mojar digamos esos palitos en chocolate blanco y después mojarlo en sprinkles y de esa manera tendremos pues los palitos así decorados con perlitas que aparecerán bastante como burbujitas de mar bueno antes de todo vamos a juntar los dos palitos eso ya que tiene aquí esa parte más ancha pues me gusta mucho porque si será la base más sólida no de un lado y del otro entonces vamos a hacer esa base doble por ejemplo entonces simplemente de primero vamos a coger el chocolate fundido no? vamos a juntar aquí esa parte y lo juntamos más que nada eso lo primero es juntar los dos palitos y lo vamos a dejar que se estabilice no? y vamos a hacer esto con todos los demás y así pues ya tenemos cuatro palitos así bien pegaditos y bien sólidos hasta que acabé con el último pues ya el primero ya está sólido entonces aquí ya vamos a untar pues con ese mismo chocolate el palito por fuera por dos lados y lo vamos a mojar en sprinkles así de esa manera se pegan esto nos servirá tanto de soporte como de decoración obviamente para carusel me he preparado una especie de platito así de aluminio para poner aquí sprinkles y después para que esté más cómodo mojar aquí y para que no se nos vayan por toda la mesa pues aquí una pequeña obra de ingeniería entonces vamos a colocar aquí los sprinkles y empezamos no sí 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 no Vamos a pegar de primero pues esos palitos, lo que haremos es simplemente mojar la parte de abajo en chocolate, ya que ese macarón de abajo es bastante frío pues de la nevera entonces se nos va a solidificar bastante rapidito, simplemente lo vamos a mantener un poco único que también hay que ver aquí alguna superficie que esté así bien recta de algún lado donde está más recto posible y lo vamos a colocar así y vamos a aguantarlo un poquito más que nada para que se termine de cuajar el chocolate de abajo, obviamente debe estar bastante recto y también no lo muevas demasiado para que el chocolate de abajo solidifique bien lo esperamos un poquito y bueno ves ya está sólido puedes aguantar un poco por si acaso pues para que se termine de enfriar pero bueno por allí va y de esta manera vamos a pegar el resto ¿no? tres palitos más. No me terminó de gustar ese ángulo, vamos a hacerlo así. ¿Qué opinas? Aquí es un poco ir viendo cómo queda mejor visualmente, en vez de ponerlo así, creo que así sería lo suyo, vamos a repetir. Oh, así me parece mucho mejor. Bueno, seguimos con tres palitos más. Vale, ya casi lo tenemos aquí, simplemente vamos a poner un poco de chocolate en todos los palitos y aquí arriba y también si luego te falta un poquito de altura lo que hice escogí el chocolate que empezó ya a solidificar simplemente hice bolita con este chocolate y vamos a colocarlo aquí y ya simplemente medimos cuánto nos falta si falta un pelín de altura pues si tus palitos quedaron un pelín más altos porque es también muy importante aunque sean un par de milímetros pues hay que ajustarlo ¿no? entonces de esta manera pues lo ajustamos entonces vamos a coger ese chocolate fundido vamos a pegar ese trocito que hemos hecho y de ahí ya manchamos aquí los palitos y colocamos la concha encima ya para terminar la decoración aquí van por encima las conchas esas pequeñitas que hicimos así que simplemente primero voy a colocarlas para ver a ver qué tal queda y luego las vamos a fijar así igualmente con un puntito de chocolate para que no se nos caigan en camino y ya estaría listo también lo que quiero hacer es quizás hacer algunos detallitos así conchas estrellitas de mar de fondant puede ser de chocolate para pegar por aquí en esos palitos también quedaría súper chulísimo esto ya es opcional y bueno aquí ya ya estarían esas conchas arriba vamos a pegarlos con el chocolate vale ya tiene su bríjito lo dorado y se también esos detallitos de fondant con molde de silicona le puse un poquito de brío dorado por encima y entonces ya por último vamos a pegar en la lateral también con el chocolate aquí esos detallitos y ya estaría listo eso lo que logramos con eso es también llenar aquí un poco esta parte y también lo que me gusta es que esos detallitos de aquí sean de otro color distinto así le ponemos otro acento y como que rompemos toda la estructura digamos con el color y así queda un poco más equilibrado vamos a ello ¿qué te parece esta obra de arte? ahora te preguntarás ¿y cómo se come? bueno me tendré que sacrificar esta pieza en teoría da entre 8 y 10 raciones obviamente se puede partir para más pero el promedio pues entre 8 y 10 personas va perfectamente se desmonta muy fácilmente se puede partir para más pero el promedio pues entre 8 y 10 personas va perfectamente se desmonta muy fácilmente se puede partir para más se pone por porciones de manera muy 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 fácil parece que es una estructura rara para cortar pero realmente se sirve muy fácilmente sígueme en instagram porque allí saldrá un reels donde voy a devorar esta pieza suscríbete aquí en el canal y nos vemos en la próxima chao